Ella es Selena Juárez. Está acusada, entre otras cosas, de matar a una de sus mellizas de siete meses y tratar de sofocar a la otra. Todo empezó el 4 de noviembre cuando autoridades recibieron una llamada de emergencia y al llegar a la escena encontraron que no estaban respirando. Llegaron oficiales e inmediatamente empezaron a ayudar a una de las víctimas. Los dos fueron transferidos a un hospital de emergencia y desafortunadamente el día siguiente, el día 5, uno de los bebés murió. Según documentos judiciales, Juárez dice que estaba frustrada que las bebés no se estaban amamantando y que además no dejaban de llorar. La fiscalía informó que fue cuando ella forzó a su hija Melanie contra su pecho por unos 12 minutos, que la bebé pataleó hasta que dejó de respirar. La puso sobre una cama inconsciente y procedió a hacer lo mismo con la otra gemela, Sari, hasta que igual terminó inconsciente. Pero en lugar de pedir ayuda de inmediato, dejó pasar 20 minutos antes de ir a la sala de su casa y pedir auxilio a su mamá. Fue su hermano quien finalmente llamó al 911. Determinamos que la mamá fue la persona responsable por esa muerte. La fiscal del caso dice que presentaron cargos criminales contra Juárez de homicidio, abuso infantil que provocó la muerte de Melanie y el poner en peligro a un infante que le provocó un estado de coma. Por Sari, la gemela que sobrevivió, también enfrenta diversos cargos. Al preguntarle a la fiscalía por qué la madre, la sospechosa, hizo lo que hizo según ellos, pues me dijeron que no están enfocados en el por qué, sino el qué fue lo que hizo. Recorrimos el vecindario donde Juárez vive. Miembros de la familia no nos quisieron hablar. Vecinos se mostraron sorprendidos por el hecho. ¿Viste algo raro alguna vez? No, todo normal, igual, así como todo el tiempo, como ahorita igual todo. Melanie sufrió un paro cardíaco y un fallo respiratorio, mientras que Sari está en condición estable y se espera se recupere. Ahora, Juárez espera tras las rejas su próxima presentación ante un juez el próximo 12 de diciembre, mientras su familia hace los preparativos para el funeral de su bebé. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.